La llegada de niños migrantes no acompañados ha vuelto a sorprender este inicio de año a la frontera norte de México, donde autoridades han encontrado grupos de decenas de menores de edad en medio de las restricciones migratorias de Estados Unidos. Autoridades mexicanas y activistas en la fronteriza Ciudad Juárez han detectado que en los últimos meses ha incrementado la llegada de menores de edad sin compañía de adultos que intentan cruzar a Estados Unidos, en su mayoría originarios de Centroamérica. Las alarmas entre organizaciones civiles se encendieron la semana pasada cuando el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron del rescate de 57 niñas, niños y adolescentes no acompañados originarios de Guatemala, habla el padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez. Los menores de edad estaban en la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez, dentro del remolque de una camioneta, una condición que suele provocar la muerte de migrantes por hacinamiento. Los migrantes quedaron bajo la tutela de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Bravo del Estado de Chihuahua. El Instituto Nacional de Migración reportó en 2022 el rescate de casi 747.000 migrantes en situación irregular durante todo el año, de los que más de 110.000 eran menores de edad, de ellos, 14.270 fueron migrantes no acompañados y México devolvió a sus países cerca de 6.000.